Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastalon Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha para hoy es miércoles junio 9, 2016. Son las 5 pm en punto. Vamos a continuar con esta presentación en donde vamos a utilizar un discurso que se encuentra dentro de un documento PDF, el cual originalmente viene de una publicación titulada Discursos Seleccionados de Su Majestad Imperial. Lo vemos aquí. Y la razón que vamos a presentar acerca de esto es porque el título, de hecho, es Estudiantes Etíopes en el Exterior. Y en lo personal, recibimos que esto en verdad aplica a nosotros aquí en Asamérica, siendo etíopes, sin embargo, habitando aquí en el exterior. Entonces vemos un elemento profético en relación al tema, por qué razón es necesario, pues, al menos, tener un básico entendimiento o conocimiento acerca de lo que se dice. Dice, Estudiantes Etíopes en el Exterior, Norteamérica. Estoy muy feliz de ser capaz de enviar unas palabras de saludo a usted con motivo de esta reunión de los estudiantes etíopes que están estudiando en los Estados Unidos. Es bueno que ha sido posible organizar una reunión de este tipo para que pueda relajarse y disfrutar de estar juntos durante un tiempo. Página 43. Discurso seleccionado de Su Majestad Imperial. Jali se lo hace primero. Educación especial. Esperamos que también será un periodo de renovación de amistades con sus compatriotas y, por lo tanto, el fortalecimiento de los lazos que le unen a su tierra natal, Etiopía. También debe ser un momento en que es posible hacer un balance de sí mismo y pueda considerar qué tipo de retorno debe por la oportunidad que se le ha dado. Grandes y sabios de todos los países nos han dicho, a través de los siglos, que el tipo más valioso de la vida es uno de servicio. Trabajar para el beneficio de otros. El Maestro Divino, por medio de palabra y el ejemplo, nos enseñó que la única forma digna de vida es dar, es mejor dar que recibir. En los oscuros días de la ocupación, nuestros propios patriotas no consideraron ventajas personales ya que se esforzaban por realizar su ideal. Mientras se prepara a sí mismo para volver a Etiopía, os recomiendo una vida que da a otros que son menos privilegiados que nosotros y que no han tenido nuestras oportunidades. Cada uno de ustedes es lo suficientemente grandes y lo suficientemente maduros como para saber que en la educación de Estados Unidos y Canadá, pocas veces se ha apreciado solo por su utilidad para las personas, sino a la sociedad. Pocas veces se tiene la intención de ser meramente un adorno para la persona que lo obtiene. Esta concepción de la educación es igualmente importante para nosotros en Etiopía, donde solo la educación puede abrir el camino a mejores niveles de vida para todas las personas. Está en expectación de un rico retorno para el gobierno de Etiopía que ha gastado libremente para enviarle al extranjero con la esperanza de que a su regreso se hará una generosa contribución para el mejoramiento de su país. No queremos que vuelvas a Etiopía estudiantes estadounidenses o canadienses. Técnicas americanas en su totalidad pueden ser buenas solo en Estados Unidos y la formación de Canadá serán especialmente aplicables a las condiciones en ese país. Esperamos que va a ser prudente en la elección de los elementos de lucro, la educación extranjera que son aplicables a las condiciones de Etiopía y que se pueda utilizar en nuestro propio país. 3. Hay un tercer pensamiento que me gustaría que ante usted mantenga siempre. En un mundo que se vuelve cada vez más pequeño porque mejora la comunicación, las naciones deben vivir como vecinos con otras naciones, al igual que sus impresiones de un americano se forman a partir de los americanos individuales que usted conoce, por lo tanto igualmente son las ideas de un extranjero sobre Etiopía. Dependen de los etiopes que se han encontrado y conocen. 4. Cada uno de ustedes es un embajador en misión especial de su país. 5. Si usted es amable y tolerante y cortés, haces que la gente piense bien de nosotros. 6. Si eres arrogante y orgulloso y antipático, usted causa desacreditación o desacreditarnos ante los ojos de los demás. Es mi sincera esperanza de que usted pueda ser en todo momento dignos representantes de Etiopía 2 de septiembre de 1950. 6. Finalizo con el comentario que la razón que hemos sido esparcidos fuera del imperio nuestro etiope es para movernos adelante en donde el enemigo pensaba atacar, él creyendo que es nuestro punto débil. Así es de que el enemigo quiere acabar con la verdad entregada a nosotros desde el principio. 7. Su majestad imperial nos ha predestinado para esparcirnos por nuestro propio error, el cual ha sido programado ante la mente del Creador, para recibir el castigo que es esparción inmunda o mundana, es decir, ser esparcidos como castigo a todas esquinas, a las cuatro esquinas del planeta, del globo, del mundo, para preservar la vida que en estos últimos tiempos como en el principio se ha hecho corrupta por dentro y nosotros estando por fuera, podamos regresar a Etiopía a hacer la repatriación y traer a Etiopía la libertad y la independencia que somos nosotros, eternos. Entonces, este es el reino, esta es la reunión y hagamos lo necesario para aprovechar la situación, estudiar, educarnos y regresar a ayudar a nuestros hermanos y hermanas que han caído víctimas a la subtilidad de la serpiente. Es decir, como nos informa o nos avisa el quien es el que es Dios, Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim, a través de la boca del profeta Amos, capítulo 9, verso 7. De hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de Etiopes. Y así como somos uno, ¿por qué no hemos de recordar a nuestros hermanos y hermanas en tiempos de necesidades y ser para ellos los redentores o los rescatadores de nuestra historia? Es decir, sacrificar nuestras vidas para el mejoramiento de nuestro pueblo etíope que se encuentra en necesidad y junto con el continente africano que al cabo sabemos nosotros con toda profundidad que el continente africano es en realidad Etiopía por completo. Así es de que no hay casualidades. Todo es ejecutado al pie de la letra, que es la voluntad del que ha creado todas las cosas para preservar vida. Y pues cada quien debemos tomar nuestra parte como etíopes. Es decir, llamados, nombrados, escogidos. Rastafari. Solo un breve comentario acerca del tema que abarca grandes áreas de estudio, pero por lo pronto sería suficiente. Solamente guardamos la presentación corta y pues queríamos comunicar este discurso, el cual en lo personal veo al Padre hablando a nosotros, quienes nos encontramos, en donde nos encontramos, que recordemos que hemos sido guardados para preservar vida y para hacer ayuda a quien la necesita. En este caso a nuestros hermanos y hermanas etíopes que han perdido su camino. Shalom. Gracias. Shalom.